Unánime como se esperaba ha sido el rechazo de la mayoría de parlamentarios a la presencia de estos senderistas enseñando en escuelas públicas e incluso en universidades. A continuación vamos a escuchar algunas declaraciones. En cualquier parte del mundo un terrorista que es condenado, por más que cumpla su condena, nunca lo vas a llevar a una institución educativa a formar niños, a formar jóvenes. O sea, el Estado no puede socavarse a sí mismo. El terrorismo ha nacido, ¿dónde? En las universidades. Yo, señores, yo he sido alumno de Abimael Guzmán y estoy hablando del año 69, saliendo del colegio en Ayacucho. Y ya me metían a mí las ideas de la subversión este señor. Así que, todo germen a futuro de subversión de terrorismo, de falta de respeto por el resto de peruanos, señores, empieza en las aulas. Y estos señores, y como dije yo, tiene que haber un arrepentimiento. Bueno, escuchábamos ahí al congresista Don Aire de Alianza para el Progreso como él. Otros parlamentarios han solicitado que el Ministro de Educación venga al Parlamento a explicar qué es lo que se está haciendo para evitar que elementos como estos se infiltren en las escuelas y universidades. Gracias.